Estamos aquí, en París con Londres, para conocer uno de los más antiguos bastiones de la política chilena. Pero como todos lo sabemos, la política ya no es la de antes. No basta con defender causas perdidas. Ahora hay que hacer un nuevo esfuerzo. ¿Y qué fue lo que inventaron? Sí, amigos y amigas, poner rostros en la política. Rostros. Soy Adela Calderón, actriz, concejal de Santiago y quiero que voten por mí. Bueno, mi nombre es Raúl Rivera, yo soy presidente regional metropolitano del Partido Radical. Hola, soy Soledad Pérez, actriz también, soy candidata a concejal. Hola, yo soy Rubén Darío Díaz, soy secretario nacional de la Juventud Radical. Hola, yo soy Nelson Ávila, actor y también senador de la República. Acá, estas dos tremendas actrices que tenemos acá, que yo lo digo como presidente regional metropolitano... Para, para un poquito, Raúl. Mira, está muy bien todo lo que tú estás diciendo, pero yo ya no doy más. ¿A qué hora van a traer la cazuela? Eso, pero yo aprendí a comer cazuela acá en el partido, o sea, en el club, en el club. No, no, él no estaba últimamente siendo mi fuerte en la cazuela. Por favor. ¿Qué ha ido a la cazuela? La cazuela sentía acá en Greta, oh, Dios mío. ¡Viva el Chile! Esto amenaza con incendiarme la boca, porque está brutal. ¡Muy! Se me hace un aplauso, Carlos, se me hace un aplauso. Tendría que estar la cazuela, fíjate, en el escudo chileno. O sea, tendría que estar esas dos aves paradas, tiradas de una cazuela, o, sujetadas a la cazuela. Una cazuela de aves, ¿verdad? El sueño que yo tenía antes de morir, pero es que no debo morirme antes de... ¡El coño, qué pelotón! Pero no te preocupes, me da todo loco. ¿Qué te pasó? ¿Cuál fue la gravedad del asunto? ¡Algo! ¡Sal, sal! Bueno, seguimos acá en la mesa radical. El senador Adela tuvo que partir de emergencia, luego darse vuelta a una cazuela encima. ¿Tú querías irse política desde antes? Yo quería ser presidente de la república. Yo quería ser líder de opinión y de acción toda mi vida. Yo le cambiaría el chip de verdad a este país. ¿Estás choreada que te habían tratado de la droga por unos cubos? O sea, para mí es persecución que una persona se tinta de al lado y para donde vayas tú el tipo han de pegado al lado tuyo. Estaban esperando que yo cometiera un error, por supuesto, pero yo fui y los confronté. Yo confronté a mi perseguidor. ¿Qué te puso unos cubos en la cartera? No, si la cartera es mía, la cartera estaba dentro del carro, el carro no se podía abrir, entonces estaba puesta ahí. Yo peleé, yo lo enfrento y lo confronto. Me rudo, me rudo, me rudo, me rudo. Y con la... ¡Tú eres un finish! Porque no resiste más análisis. Nada de esto, te dije, hay que... Yo tengo que apuro dar jugo nomás, de aquí para adelante. Estamos acá todavía en la mesa radical. Soledad Pérez se tuvo que retirar, tuvo que ir a una obra de teatro. Bueno, el partido radical tiene ya su imagen corporativa, yo lo quiero mostrar, no sé si se alcanza a ver, pero aquí están todos los otros parlamentarios, ahí está el senador Gómez, aquí está el senador Ávila ahí con la calavera. ¿Y ella? Está la presidenta Bachelet. Bueno, estamos cerrando ya la conversación y se han ido todos y quedamos con Adela. Salud por la propuesta nueva que tengo en mi vida. Está rico el sabor, ¿eh? Es más fuerte, parece. Sí, el... Oh, esto parece que están cagados. Esto no los veía hace nada. Oh. No, esto va a estar mal, pú. O sea, la fresia murió, pú. Murió. ¿La elefanta fresia? ¿Eh? Sí, va a ser muy rico. ¿Esa era famosa? Sí. Pero en la fama, miren la fama. Pero míralo, pú, con chompas de marfil. Ahí te está dando lata. Sí, vos. Chicos, así que ya lo saben, cuando el río suena es porque piedras trae, política y famosos. Qué mundo tan divertido, ¿no? Bueno, así termina otro capítulo de Exijo una explicación. Recordándoles que tienen que escribirnos correos, meternos al Facebook. Desde ya, le agradecemos su sintonía. Y le quiero agradecer especialmente a la señora Florencia, quien me envió esto. Exijo una explicación. ¡Suscríbete! 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 Gracias.